Saludos auditorio de Alfa Diario, la última ocasión platicamos sobre el concepto de empresas sociales. El día de hoy vamos a contar sobre su origen y para esto vamos a referir la historia de una empresa estadounidense de helados que se llama Ben & Jerry's, que surge su empresa en 1977 por Ben & Jerry precisamente, siendo una empresa comprometida con la comunidad de tal forma que llegaban a tener ciertos productos o sabores de paletas de helado donde cierta cantidad de las ganancias iban para una causa social, a tal grado que llegaron a destinar el 7.5% de sus utilidades para proyectos con la comunidad y también incorporaron prácticas de comercio justo, lo cual quiere decir que pagan un precio adecuado a sus proveedores. En el año 2000 crecieron mucho y una multinacional que es Unilever quiso comprarlos, sin embargo ellos no querían vender su empresa a esta multinacional, pero hay una ley en Estados Unidos que obliga a los accionistas de una empresa a dar el mayor rendimiento económico para sus dueños, de tal forma que Unilever mete un recurso en la corte de Estados Unidos y esa corte obliga a Ben & Jerry a vender su empresa a Unilever. ¿Qué sucede con esto? Pues que ellos estaban muy preocupados de que toda esta labor social que ellos hacían, Unilever la dejara de un lado. Y entonces en el año 2006 se crea en Estados Unidos un concepto que después se hizo ley hasta el día de hoy en más de 35 estados denominado Empresas B, con lo cual surge una figura intermedia donde hay una empresa que no solamente busca el lucro, sino que también puede aportar cosas a la sociedad. Entonces si quieren conocer más de este tema busquen en internet Empresas B y el caso de Ben & Jerry's. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!